Bienvenidos, este es el curso de Introducción a las Ciencias y Tecnologías de la Comunicación. Mi nombre es Armando Miño Rivera y hoy hablaremos sobre diarios y revistas, noticia como base. Lo que estamos viendo aquí son dos de los primeros diarios, como se les conoce. Uno de ellos en realidad es el predecesor de todos los diarios, que es el Acta Diurna, también existía el Acta Norturna, y luego el Mercurius Gallo Bélgicus. El primero se da casi 60 años antes de Cristo, en la época romana. Las actas eran simplemente los edictos que en el día se hacía y se recogía como noticia y que se llevaban ante el gobernador romano. Y el primer diario que se conoce como tal es el que vemos a mano derecha. Esta es una imagen como se conserva actualmente. Para mayor información sobre esto, encontramos un enlace web abajo, donde ustedes pueden ver más sobre los primeros diarios. La clase girará en torno a los diarios y revistas, que es la noticia, la entrevista, y cómo se estructura un reportaje. Luego de haber visualizado el video, ustedes pueden darse cuenta que es así, de esta forma como luego de haber hecho la acumulación de información y haber pasado por un proceso de edición, redacción y corroboración de la información, se imprime un diario. Y luego se distribuye a nivel nacional, local e internacional incluso. Es un trabajo bastante arduo, como dice ahí. De hecho, en el tiempo en el que todavía no existían estas rotativas, actualmente existen, tenía que hacerse a mano cada diario y era muy costoso. Ahora los diarios están bastante accesibles. Les comento como dato que el diario más vendido del Perú es el Trome y es uno de los 10 diarios más vendidos del mundo. Como podemos apreciar en este pequeño cuadro, tanto los diarios como revistas tienen muchas diferencias. Estas diferencias se basan básicamente en el precio, el lugar donde van, al público donde está dirigido. ¿Por qué? Porque tanto el diario como las revistas tienen cierto tipo de público y en eso se basa más la venta y posición de cada uno de estos formatos periodísticos. Si bien es cierto, dentro de ellas hay columnas, noticias, reportajes, uno de los aspectos quizás primordiales es que el diario sale todos los días y la revista es semanal, quincenal o mensual y eso depende de los contenidos que ellas tengan fuera de esas características del cuadro que estamos mirando. Las noticias son el germen de todo diario, todo programa noticioso, de televisión, de radio, de internet. La noticia es la que le da vida, de hecho, a lo que nosotros llamamos cada día proceso de comunicación desde el punto de vista periodístico. Para nosotros la noticia, para un comunicador social, debe tener algunas características importantes. Debe ser sujeta a la realidad y eso quiere decir que debe ser objetiva, también es decir visual, palpable, pero además que no tenga un tinte de un color u otro. La noticia debería ser totalmente independiente de la idea de aquellos incluso que la generan, es decir, no puede tener una postura. Y cuando hablamos de verificable es porque se da en un lugar, surge en algún sitio y por lo tanto uno puede ir a ese sitio y verificar si de verdad realmente ha sucedido. Y lógicamente debe ser de interés general, eso quiere decir que llegue a un gran público, que mucha gente la requiera. Las noticias, como vamos a ver en cursos más adelantados en redacción, por ejemplo, se basan en investigación también y contiene ciertas preguntas como las que vemos al costado. Hay que desnudar un poco esas preguntas, el qué, el quién, cuándo, cómo, dónde y por qué, para poderle dar forma a una noticia. Lo que estamos viendo aquí son las partes de la noticia. Toda noticia tiene algunos elementos que la conforman. Hay que dejar en claro que no todas las noticias tienen esta extensión y todos estos elementos. Hay noticias muy pequeñas, donde solamente hay un titular y una pequeña entrada, más no los demás elementos que vemos aquí. Pero sí, en una noticia de este tipo, que tiene varias columnas, efectivamente por la necesidad de verificar y de dar a conocer una nota informativa importante de trascendencia nacional o local o internacional, necesita muchos elementos para redondearla. Pero surgen también en alguna sección, como esta de acá, que es de actualidad, y como cada página debe tener fecha y debe tener sección. Por lo demás, una noticia de este tamaño tiene los elementos que ustedes pueden ver acá y que en clase los vamos a conversar con mayor detenimiento. La entrevista, como otras especies noticiosas, surge de una noticia. ¿Qué significa esto? Que la entrevista es la consecución de una noticia importante. En algún momento, alguna nota informativa ha sido relevante y se van a intervenir aquellos personajes que efectivamente tengan que ver con esta noticia. y se les va a entrevistar para sacar mayor información, que sea más relevante para el público y pueda darnos o recabar de ella algunos datos que van a ahondar en el hecho y que nos van a dar luces de ciertas situaciones. Las entrevistas pueden ser hechas casi a cualquier persona, en realidad a cualquier personaje. Puede ser de una persona en la calle, como un ambulante, un emolientero, un taxista, o un profesional o el presidente de la república, a cualquier personaje, siempre y cuando éste sea de tipo noticioso. Los reportajes también son parte del género informativo. La diferencia con la entrevista y la noticia es que, a pesar de que también surge de la noticia, es investigación en profundidad. Y se puede investigar casi cualquier tema, desde asuntos policiales, sobre narcotráfico, sobre asesinatos, sobre sindicatos, sobre trabajos de la universidad, de trabajos gubernamentales, sobre la pandemia, pero se investigan aristas, partes que no han sido proporcionadas con claridad en una noticia o que quedan al aire y que necesitan una investigación en profundidad que nos dé luces de otras cosas adicionales. La mayoría de los reportajes siempre destacan un hecho importante y trascendente para la masa, para el público en general, no un público específico. En este caso vemos el hecho de Maradona y se hace una investigación, un reportaje de tipo necrológico, es decir, de la vía de Diego Armando Maradona por la muerte de éste y lo que dejó para el fútbol, que también es válido para un reportaje. Lo que estamos viendo aquí es una noticia incompleta. En el momento que hagamos la clase que corresponde a este tema, quisiera que traigan una plantilla en la que ya hayan desarrollado esto y que me digan qué elementos tiene, quizás el titular, el lead, la entradilla, el cuerpo, fotos, etc. Y poder verificar con ustedes si han entendido un poco esta dinámica. Si no lo han completado, tampoco hay ningún problema, pero quisiera, por favor, que se dé para poder complementar de esa manera el trabajo que estamos haciendo. Para concluir, podemos decir que tanto los diarios como las revistas son medios que nos informan, nos entretienen, donde hay opinión a través de las columnas, de los artículos, e investigación a través del reportaje. Pero es importante decir que la información debe ser objetiva y verificable. No puede surgir de la imaginación de una persona o simplemente porque a alguien se le ocurrió decir algo sobre alguien y no se ha verificado. Las noticias vienen a ser la base de cualquier diario o revista. De hecho, es la base de cualquier noticiario, tanto en radio, en televisión, en internet, o a través de los diarios o revistas. Y debemos decir que, lógicamente, los diarios ahora también son digitales y que tienen una enorme pegada, ya que lo puedes tener en el móvil y en cualquier lugar lo puedes leer. Gracias. 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 Gracias.